¡Susica! ¡Vamos a ir a su último cara! ¡Ale, amigo! ¡Ale, amigo amigo! Tienes que hacer los brazos. Aquí de que no salen los brazos, con santa madre, me da un pedaño. ¡Vamos a salir, vamos! ¡Ale, vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Ale, a ese cuerpo! ¡Ale, a ese cuerpo! ¡Vamos! ¡Combia, a ese cuerpo! ¡Ale, 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 a ese cuerpo ¡Gracias! ¿Por qué son apresados? ¿Por qué son apresados? ¡No! ¿Sabes cómo estoy? ¿Después mucho tiempo? Estoy apresado Estoy apresado Al repetido de todo ¿Por qué no todo? ¿Por qué no todo? ¿Por qué no todo? ¡Oh, yo soy marido! ¡Pues, marido! Yo soy la guinera pobre tengo el chif tengo el chif tengo el chifa move misión ¡é! ¡Que la mano se riga! ¡ Techene déкого tipo Haveного s'altona! ¡Que la mano se riga! ¡Que el euro abale las mangas se volv Wasn't a ed Legal! ¡ Rede搞等一下! ¡Que la mano se riva! Esa Atlamantelmundo ¡eh! ¡Vamos con las palmas arriba! 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 ¡Vamos con las palmas arriba!